Con la Asignación Universal por Hijo y todas las otras medidas que tenemos en protección de niños y niñas, tenemos prácticamente cubierta en prestaciones sociales nacionales toda la infancia. Y los niños que quedan son algunos con los que estamos todavía trabajando y fuerte, que son en lugares donde hay pobreza estructural, que están sacando su documentación, hemos llegado a todos los lugares del país, pero nosotros vamos hacia una Argentina que camina para adelante, nunca más para atrás. Y la desigualdad, con todas estas miradas la vamos a vencer, porque cuando hablamos de la pobreza estructural, ahí incorporamos el plan ahí, porque hay ciertas cuestiones que no se resuelven ni siquiera teniendo la vivienda y el empleo, hay que resolverlas desde lo cultural. Y estos procesos tienen su tiempo. Con la asunción de Néstor Kirchner, en el 2003, el país empezó a tener decisiones políticas dictadas por el mismo país. Nuestro país generó la posibilidad de imaginar, de recrear, de innovar en nuevas medidas que se transformaron en políticas públicas. Y también asumió una actitud, la del trabajo y del esfuerzo permanente, generando las herramientas necesarias. Porque estamos orgullosos hoy de estar en la Argentina. Y estamos orgullosos de hablar de Estado. Seguimos avanzando a través de políticas conducentes, en donde sin duda la realización de las personas es nuestro eje. Porque sabemos que no hay pleno ejercicio de los derechos humanos si la dignidad de la condición humana no se garantiza. Por eso es tan importante poder decir que acá en la Argentina y en América Latina la inclusión social es posible. Pero para eso hay que tener esta mirada de sentirnos parte.